Otra denuncia, escuchemos parte de lo que lo va a decir. Formalmente la investigación sobre estos documentos que llegaron a mis manos, que es el orden de operaciones de elecciones 2013, firmado por las Fuerzas Armadas Nacionales, por el Comando Estratégico Operacional. Ayer solicité, fue negada esta investigación por parte de la Asamblea Nacional para determinar la veracidad y por supuesto la responsabilidad de los funcionarios públicos que estén involucrados en esto. Hoy estoy acudiendo ante el Consejo Nacional Electoral, estoy formulando de manera formal la denuncia ante el Consejo Nacional Electoral y no pido otra cosa que la misma diligencia, que actúen de manera expedita, rápida, pronta, oportuna, para que puedan tener una respuesta a los venezolanos, así como actuaron para sacar del aire la propaganda aquella de Mujeres por la Libertad, que también se les dé una opinión y una información a los venezolanos sobre la responsabilidad de estos funcionarios. ¿Por qué en un documento oficial de nuestras Fuerzas Armadas Nacionales se califica a la oposición democrática como enemigos? Nosotros no somos enemigos. Ya lo dijo el propio ministro, el señor Molero, nos calificó de fascista, incluso hizo una violación flagrante a la Constitución, al 328, cuando pidió el voto públicamente a favor de una tendencia electoral. Por eso estamos acudiendo ante el árbitro electoral y de no recibir nosotros una respuesta oportuna sobre esta denuncia, denuncia donde se demuestra cómo en las redes de comunicación oficial de las Fuerzas Armadas, que deben estar el día 14 al servicio del Consejo Nacional Electoral, están involucrados todos los altos funcionarios del Gobierno Nacional que también forman parte del Comando Hugo Chávez Frías, es decir, del Comando de Campaña del señor Nicolás Maduro. Estamos también consignando el día de hoy todas estas relaciones de funcionarios activos, de militares activos de la Guardia del Pueblo y de las milicias venezolanas, los cuales de manera coordinada con dirigentes políticos del PSUD, hacen actividades de movilización para el día de las elecciones. Por lo tanto, exigimos de manera pronta, de manera oportuna, unas respuestas del Consejo Nacional Electoral que determine que las Fuerzas Armadas Nacionales van a actuar el día 14 con apego a la Constitución y las leyes. Nosotros no estamos pidiendo parcialidades, nosotros estamos pidiendo respeto a la Constitución Nacional. Diputado, el año pasado, el diputado, insisto, ya que Carlos Becchio no respondió la pregunta del acceso a los medios de comunicación, a las coberturas, podrían decir cómo va a ser, cómo los... El año pasado... No, en el mismo canal y luego... No, en Venezuela de Televisión estamos en vivo, ya que... Radio Nacional, ya que Carlos Becchio no quiso responder la pregunta, pero es en vivo para Venezuela de Televisión. Uno a la vez. El candidato Capriles... ...con la red social Twitter, el año pasado, un documento donde se comprobó que era falso. ¿Usted puede corroborar la veracidad de este documento que usted ahora trae? Mira, lo responsable, lo sensato es que nadie en a priori ni afirme la autenticidad, pero tampoco puede negarla. Lo irresponsable es ver la posición del diputado Pedro Carreño de descalificar una denuncia sin conocerla. Ese mismo diputado tan serio, que en una oportunidad mató al señor Vladimir Montesino y a los tres días lo resucitó, ese que dijo que a través de DirecTV él le hacía espionaje en las casas de los venezolanos, yo lo único que te puedo decir hoy es que estos documentos no los recibí por DirecTV. Estos documentos los recibí de manos de militares activos de nuestras Fuerzas Armadas, que lo único que exigen es respeto, que no se les obligue por la debida obediencia a cometer delitos, porque actuar con parcialidad en un proceso electoral de las Fuerzas Armadas es violar el artículo 328 y el 330 de nuestra Constitución. ¿Puedes responder la pregunta, diputado? ¿Puedes responder la pregunta? ¿Puedes responder la pregunta, diputado? ...que fue presentado en las elecciones del 7 de octubre. ¿Tiene que ver algo con eso? Bueno, seremos nosotros pitoninos, adivinos, porque aquí dice muy claro, elecciones presidenciales 2013. Todo el contenido del documento que me fue consignado habla desde las elecciones 2013. Por lo tanto, si en el pasado se cometieron estos mismos delitos y se hicieron las mismas denuncias, no significa ni que antes eran mentiras, ni mucho menos que ahora son mentiras. Lo que estamos exigiendo es que lo que no se hizo antes, que fue investigar y poner a estos militares que violan a la Constitución para que se ajustaran a derechos, es lo que estamos exigiendo que se haga ahora. Por ejemplo, señora del CNE, ¿hasta cuándo le exigimos a nosotros que usted se pronuncie sobre esa declaración pública del señor Molero? El señor Molero públicamente violó la Constitución Nacional, pidió el voto a favor de una candidatura, y usted sabe que las Fuerzas Armadas están al servicio del Consejo Nacional Electoral en los momentos electorales, y que no pueden, en ningún caso, fijar posiciones a favor de ninguna tendencia. ¿El tema del acceso a los medios a las coberturas de Capriles, ¿se va a permitir el paso a los medios de comunicación del Estado? ¿Y la que pueda tener aquí? ¿Para Venezuela de Televisión, ¿se va a permitir el acceso a los medios del Estado a las coberturas de Capriles Radón? ¿Y el comportamiento adecuado de cara a las elecciones? Por supuesto. Y eso me llena a mí de muchísima satisfacción, saber que dentro de las Fuerzas Armadas hay venezolanos dignos. Hay venezolanos que lo que aspiran es actuar dentro del marco constitucional, mantener posiciones institucionales, y que lo que están pidiendo es que debido al orden disciplinario, ellos no pueden hacer las denuncias, lo que están es acudiendo a diputados de la Asamblea Nacional, que en definitiva somos la voz de todos los venezolanos, de los que están con nosotros, de los que están en nuestra contra, o sencillamente de los que no están. Así que ellos vinieron a nosotros, y yo estoy cumpliendo con un mandato constitucional de expresar lo que ellos públicamente no pueden expresar y exigir a las instituciones que se actúen con respeto a la Constitución. ¿Quién le va a responder la pregunta si vamos a tener acceso a la cobertura de Capriles? ¿Cómo se hicieron el pasado? ¿Cómo se hicieron el pasado? ¿Cómo se hicieron la Fuerza Armada en el debate electoral y al CNE? Al contrario, lo que querimos y lo que exigimos es que las Fuerzas Armadas Nacionales no se envolvieran. En declaraciones entonces de Alfonso Marquina, que vino hasta acá la sede del Consejo Nacional Electoral a consignar unas denuncias, lo que ellos han calificado como abuso en la campaña electoral, y un desequilibrio por parte de los canales del Estado. Sin embargo, como ustedes pudieron notar, Carlos Bello, le consultamos sobre de por qué los medios del Estado no teníamos acceso a las coberturas de Capriles Rado, que sin embargo no quiso responder esta pregunta. La misma interrogante se la hicimos a Alfonso Marquina, sin embargo, ignoró la pregunta que le hacía el equipo venezolano de televisión, a pesar que estamos... Bien, Ronald, hacemos un ántimo más tras la red de Mediato de la base aérea Buenaventura, Vivas Guerrero, en el Estado Táchira allí.